¡Hola amigos de Tiro Indirecto! de San Luis Potosí, donde nos escuchen. Hoy está con nosotros una leyenda en el cuadrilátero. Con más de 35 años portando el nombre de Máscara Sagrada, está con nosotros esta gran leyenda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues, conectando la entrevista para toda la afición, de San Luis Potosí. Perfecto, señor Máscara Sagrada, una leyenda en este ámbito de la lucha libre. Para ir iniciando esta entrevista, cuéntanos cómo era Máscara Sagrada, o más bien, Máscara Sagrada de niño, de niño allá en el puerto de Veracruz. Pues era un niño tranquilo que se dedicaba a andar en el mar. Como yo vivía a una cuadra del mar, pues era muy sencillo pararme temprano para irme a nadar un rato antes de entrar a la escuela. Y ya una vez que terminaba de nadar, regresaba yo para bañarme, tomar mi desayuno y salir para la escuela. Bueno, pues, gracias a Dios, en provincia te rinde mucho el tiempo, pero ahora sí que aquí en la ciudad se te va el tiempo de volada. Y así iniciaba yo mis actividades en la escuela, en la primaria. Así, con esa rutina, empezaba yo el día. Perfecto. Muy bien. Algo muy, muy interesante que nos platica. ¿Cómo inicia esta parte de la lucha libre? ¿Cómo se empieza a enterar de este maravilloso deporte? Pues empieza mirando a los ídolos como Santo, Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Y cuando empiezas a ver la lucha por televisión, pues te entusiasmas más. Y yo decidí entrar a entrenar, o sea, entrené con este muchacho que está en ese grupo, que ahorita creo que no es él. No es él porque, pues, tiene que agarrar un cierto tiempo para llevarla a entrenar. Y ahora, pues, con el tiempo las cosas han cambiado. Ha evolucionado mucho la lucha libre. Han evolucionado los maestros para enseñar la lucha. Y, pues, en base a lo que uno veía en televisión, pues te sale, te sale las ganas. Y yo así, me salieron las ganas y busqué un profesor. Y Antonio Hernández, el espectro, el espectro primero. Y así, pues, entrenando con el profesor, cerca de cuatro o cinco años, pues empecé a entrenar este deporte que es una belleza, es una nobleza también, porque con tanto daño que se le hace la lucha libre, la lucha libre sigue ahí. Pero, pues, esperemos, esperemos que esto vuelva a la normalidad después de esta pandemia, porque, pues, ya hemos recibido mucho tiempo de este castigo, ¿no? Entonces necesitamos, más que nada, ingresos. Ingresos a la vida de uno, ¿no? Y también, pues, la... ¿Cómo se llama? La pandemia. Cuidar, seguro, de la pandemia con tapabocas, lavarse las manos. Y cuidarse, cuidarse mucho, porque eso, pues, no, desgraciadamente no va a desaparecer. Va a seguir, y si nosotros no nos cuidamos, no nos protegemos, pues son los que van a llevar el programa. Digo el problema, ¿no? Entonces, pues, invito, invito a la gente que, que, este, que se cuide, que se cuide, que se proteja, y que eso nos ayude, nos ayude para que, pues, no se cierren las fuentes de trabajo. O sea, aquí van a pasar dos cosas, o nos morimos de pandemia, o nos morimos de hambre. Porque no podemos parar esto, este, con la pandemia. Hay que seguir trabajando. Los niños, los niños necesitan comida, necesitan vestido, necesitan sustento. Tenemos que pagar, ahora sí que la luz, el gas, el agua. O sea, todo, todo, no se puede, no se puede cerrar, cerrar el comercio. Yo creo que este, en esta ocasión, no lo van a cerrar. Va, va a quedar totalmente a responsabilidad del, del mero público. Para, este, para ver si se cuidan, o no se cuidan. Totalmente cierto, y todo esto que nos platica es verdad, y es la realidad que estamos viviendo, lamentablemente, en nuestro mundo. Le pregunto, acerca de, en este, en este año de pandemia, si le ha tocado, ya trabajar en las funciones de lucha libre, o también ustedes ahorita están totalmente parados. Tuve una, en diciembre, diciembre, acá por Atexapal, y tuve una en Texas, antes de que se hiciera la visa. Pero no hubo ningún, este, ningún problema, todo estuvo tranquilo, y ahora sí que, supervisando gente de los locales, estaban, estaban supervisando a la gente que, que entraba, ¿no? Entonces, pues, ahorita es cuestión de que, que nos cuidemos, para que no, pues no suframos, este, una, una recaída de eso, ¿no? Ok, es, es cierto, es, es cierto, hay que cuidarnos, hay que todavía, pues, lamentablemente no se acaba esto, pero, ya se ve al menos algo de esperanza y de luz, que es lo importante. Eh, señor Máscara Sagrada, después, antes de, de usar el nombre de, de Máscara Sagrada, sabemos que utilizó varios personajes. Eh, cuéntenos, ¿cómo fue, para usted, el cambio, de usar el nombre de Máscara Sagrada, hasta la actualidad? Bueno, pues, yo creo que, fue muy, muy afortunado, porque, que ya me daba, ya, ya estaba yo conocido, como hecatombe, más después de que se tomó la imagen, nueva, pues, gracias a Dios, este, el público, el público, me aceptó, sobre todo la rivalidad con, con Pierrot, no, este, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo, de manera de, de, cortar, así que nada, el público lo aceptó y, sexto, y, sexto, sexto, seguimos, seguimos trabajando como, como si no hubiera pasado, El cambio de hecatombe a Máscara Sagrada me benefició. Aparte de que la gente ya está ubicada e identificada conmigo. Es correcto. Todo este tiempo que lleva con el nombre de Máscara Sagrada, ¿qué es lo más difícil de portarlo? ¿Qué ha sido lo más difícil de mantenerlo? Lo más difícil, digo pues, yo creo que lo más difícil es por lo que estoy pasando ahorita, que es una lesión, una lesión de la ciática. Este, que nunca había sentido yo un dolor así. He tenido dolores de tobillo, de rodilla, de hombros, de brazos. De todo, de todo el, ¿cómo se llama? El sentir dolores de ese tipo. Pero un dolor de ciática no te lo, no te lo recomiendo, no se lo recomiendo a nadie. A nadie, sobre todo, sobre todo cuando es hueso con, hueso con hueso, se siente horrible, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidarse. Hay que, hay que cuidarse. Es, es totalmente cierto. Ya después de, de, de tantos, de tantas luchas que, que ha tenido a lo largo de todos, todo este tiempo, todos estos años, este, ha sido magnífico. ¿Tiene alguna idea de estadística de cuántas luchas lleva? No, 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 no se me ocurrió hacer una, una, una estática de, estética de, de saber el número de luchas, pero yo creo que, pues han sido bastantes. Cuando, cuando había trabajo todo, todo el día, pues incrementaba, tal vez, dos veces al, al día, pero, pues no. Ok, muy, muy bien. Por ahí, antes de, de entrar a, a esta entrevista, nos mencionaba que, que acá en, en San Luis Potosí, de donde nosotros somos, eh, desenmascaró a, a, ahí, al, a América. Pero usted tiene, eh, a lo mejor, eso sí, la contabilidad de cuántos luchadores ha desenmascarado o le ha quitado la cabellera? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, cómo, qué me decías? Como el que desenmascaró acá en San Luis. Que, pues fue, eh, ah, otra, otra, otra máscara aparte de, de, de la América? Sí, aparte de la de América, ¿cuántas máscaras ha quitado y cabelleras también? Tiene contenido. La máscara, la máscara de Black Cat, la máscara de Fisman, la cabellera de Pirata Morgan, y otras, ahora sí que, otras como diez máscaras que, que, este, gané en mi etapa de, de Catombe. De Catombe. Ok. Y por ejemplo, todas esas, eh, las tiene como de recuerdo, como de colección, o, o, ¿qué se hace con una máscara de un rival? No, pero las máscaras las tengo guardadas. La máscara de Fisman y la de Black Cat, la tengo súper, súper guardada. Ok, no, imagínate, son, son tesoros, son reliquias que, que, que te costaron ahora sí que, que sudor y, y lucha para, para lograr la máscara sagrada muy, muy bien. Bien. Eh, por ahí, eh, ¿cuándo fue la última vez que, que te tocó luchar? Nos comentabas en, en diciembre, que fue la, la, la última y por ahí en, 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 en Texas, pero sigues entrenando o por las lesiones ahorita te has mantenido un poco distante? No, ahorita, ahorita he estado distante por, por la pandemia y por la agresión. Ok, muy, muy, muy bien. Eh, por ahí, eh, tienes el conteo también de cuántas veces has luchado acá, acá en San Luis Potosí. Me imagino que han de ser muchas, porque yo recuerdo ir a verte acá a las arenas desde más niño y, 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 y también muchas luchas que, que te ha tocado venir por acá. ¿Pero tienes así el conteo? No, tampoco. No, yo creo que la vuelta a la República Mexicana, pues, fue muy intensa. Yo creo que, yo creo que la vuelta a la República Mexicana, pues, yo creo que le di como unas diez o quince veces, más o menos, otra vez, otra vez, otra vez más, pero sí, se, se, se viajó, se viajó mucho. No, imagínate, es algo muy movido esto de la lucha libre, Máscara Sagrada. Por ahí, eh, de todas, eh, las luchas que, que, que son, yo me atrevo a decir hasta miles de tantos años que te has, eh, he estado en este maravilloso deporte, ¿tienes alguna significativa? Pues es que todas, todas las luchas son importantes para, para mí. Tanto la lucha contra Pirata Morgan, tanto la lucha contra Fisman, tanto la lucha como, como, este, ¿cómo se llama? Con el, con el Blas, Blas Vich, con todo, con todo se, se ha sido significativo la lucha, ¿no? Entonces, en, en reclamar por partes, pues ando, así que, olvidándote a veces de, de uno, mejor, pues así, menciono esas tres y, y las demás por los cuatro. Ok, algo, algo, algo muy, muy, muy cierto. Y algo que identifica a tanto a los luchadores y a la misma afición es, eh, las canciones. Cuando el luchador sale, cuando desde que suena la canción, la creación del personaje sale por el pasillo, se sube cuadrilátero, esa canción que ya tienes muchísimo tiempo, ¿tú la escogiste o la escogió alguien más? No, la escogió, la escogió alguien más, y pues es, es de un grupo de, de, ¿cómo se llama? Seas, Seas o algo así se llama el grupo, pero ya, ya tienen tiempo ese tema, sí. Perfecto. Muy bien, para, para ir, este, eh, ya de las últimas preguntas, más cara cerrada, eh, cerrando esta entrevista, vamos a ir a una, eh, sección, eh, de preguntas rápidas. Yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras, ¿cómo ves? A ver, a ver, a ver si no, a ver si no me quedo, a ver si no me quedo dormido. Va, ahí te va. Máscaras. Sagrada. Lucha. Lucha libre. Afición. En los encordados. Ok. Eh, cuadrilátero. Cuadrilátero, golpes. Rival. Todos. Cabellera. Pirata. Ok. Vuelos. ¿Cómo? Vuelos o lances. ¿Vuelos? No, pues en el, en el cuadrilátero, cuando se va, cuando se va a luchar. Perfecto. Y la última, Máscara Sagrada. Defínelo. El público, el público lo ha, lo ha hecho, lo ha formado. Desde que el público me, me apoyó, desde ese momento el público hizo, hizo Máscara Sagrada. Perfecto. Muchísimas gracias, Máscara Sagrada, por, eh, tomarte el tiempo de, de esta, eh, maravillosa entrevista. Me la pasé, excelente. Y ojalá que pronto, eh, te veamos por acá cerca, en San Luis Potosí. Gracias a, a ti por la atención, y discúlpame que, ayer no haya podido yo cumplir, pero, pero se puso muy cerca acá. No, 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 hombre, no pasa nada, no pasa nada, sí, así a veces, este, pasa. Hay todos pendientes, y pues si tú llegas a ver a la, a la familia Grimaldo, pues saludamelo, saludamelo mucho. Y ahí estamos presentes, ¿ok? Perfecto, Máscara Sagrada. Muchísimas gracias, buenas tardes. Máscara Sagrada.